Muy buenas, Peña. Pues nada, lo prometido es deuda. Ahora toca uno comercial. Este, ni más ni menos. Pasaremos por la funda primero. Funda en cuero, de muy buena calidad. Puedes poner el cinturón. Puedes poner horizontal también. Viene con su ferrociero. Y aquí en un bolsito que tiene aquí en el lado. A ver si puedo sacarla. Porque está tan nuevo que cuesta. Una piedra de afilar. Que siempre va bien llevar una. Después de trabajar un poquito y tal, se te atropea un poco el filo. Poderle hacer una paña. Bueno, y el cuchillo. Es este. El Dual Explorer. De la empresa JIV. Este es especial. Veis aquí. El logo. De la página de Facebook. De la página de Facebook. Prepare España. Página muy recomendable. Por si queréis estar un poquito al tema del preparacionismo. De cómo está el tema y de cómo estará más adelante, desgraciadamente. Pues es una página muy recomendable. De aquí gracias a Samuel Guerrero por aceptarme en el grupo y por esto. ¿Veis? Un pedazo de cuchillo. Tiene aquí la tilera. ¿Veis? Tiene como un doble filo aquí. Los para trabajos supongo más finitos. Y el otro pues tipo batón y macheteo. Aunque se suele decir que siempre es mejor llevar un hacha. Pero bueno. Siempre es mejor llevar algo que no llevar nada. Tiene aquí un percutor. Un agujero por si queréis poner un cordofillador. El acero por lo que veo es mova 58. Y las cachas están en mi carta verde. Está atornillado con tres tornillos allen. Para limpiar se me va muy bien. Y como veis pedazo de cuchillo. Es muy chulo. Ahora está el tracker. Tiene el tracker y lo tengo entre ceja y ceja. Pero ostras. Se me ha cruzado otro en mi camino. Y... Mujer me mata. La verdad que este me gusta. El JV tenía el celtíbero del grupo Supervivencia y Naturaleza. Digamos que... Fui tonto y lo cambié. Y me arrepiento de siempre. Pero bueno. Algún día volveré a tener un celtíbero. Porque... Me encanta ese cuchillo. Y nada. Espero que os haya gustado. Ya os digo que ya no hago pruebas ni nada porque... Ya hay canales para eso y que lo saben hacer muy bien y yo para no hacerlo bien no lo hago. Ya más adelante si empiezo a aprender y todo esto pues ya empezaré a hacerlo. Pero ahora con esto del confinamiento las crías se absorben y no hay tiempo para nada. Nada más que estos ratillos que tengo para publicar estos videitos y nada. Y espero que os guste y os suscribáis. ¿Vale? Venga Peña. Muchas gracias. 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 Gracias.